Desde las primeras horas de este 22 de junio se recordó el natalicio de Aracelio Iglesias, quien luchara hasta sus últimas consecuencias por los beneficios para sus compañeros. Entre sus muchas conquistas, organizó la movilización que derribó a Machado en 1933. Se desempeñó como secretario general del sindicato de estibadores y jornaleros del puerto de La Habana y fue fundador de la CTC. Nos encontramos aquí para conmemorar el 120 aniversario de su natalicio, en composición reducida producto de las medidas que nos impone la pandemia de la COVID-19. Pero nada nos impedirá que recordemos al líder sindical portuario, que no escatimó esfuerzo en la lucha por sus trabajadores. Delegado del sindicato ante el Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores de Cuba, fue elegido miembro de su comité ejecutivo. Esta mañana, en la Rada Habanera, los portuarios continúan sus hazañas para perpetuar el legado de quien los representó y que por sus conquistas, pistoleros al servicio del gobierno de turno, cegaron su vida. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.